Good morning Good morning Venga Son como las 9 de la mañana Pero me la tengo tipo 8 Me quedé acostada Ahorita me levanté Me paré de la cama Y Ay Dios mío Y voy a tomar este agüita Y voy a decirme En mi desayuno que es huevo con café Y le doy mamá huevo Estoy hablando bajito, verdad Lo sé, disculpen Oigan, esta es la clave Para una buena alimentación Y una vida saludable El agua, y sé que a mucha gente no le gusta Tomar agua Y es Entendible, porque a mí tampoco me gustaba Me daban gato Le ponía pereque A todo, pero pues todo es Aprendernos Adquirir esos hábitos Y ahí uno dejó Ni un solo día de tomar agua Viernes, sábado, domingo Tú todos los días Porque esto es de todos los días Porque el cuerpo necesita Todos los días que nosotros Lo mantengamos hidratado Y pues así puede ser Todas las funciones fisiológicas Correctamente Ya me bañé Estoy terminando de cocinar Estoy cargando mi celular Entonces por eso no lo cojo mucho Y así es mi outfit de hoy Esto es para hacer ejercicio O bici Y pues sí Voy a hacer ejercicio más tarde Yo siempre hago ejercicio más tarde Y voy a ver si les subo videos De rutinas Pero aparte de blogs O no sé si los incluyo en el blog Que me parece mejor Entonces sí Me parece mejor Les voy a colocar Entonces hoy voy a hacer rutina Si no es de cuerpo entero Como tipo circuito Lo hago solamente de abdomen Entonces Creo que más bien va a ser De cuerpo completo Para empezar la semana Cut Les cuento que ahora me puse A cocinar Pues estaba terminando de cocinar Estoy en eso Picando unas verdurillas Y Es haciendo puré de papa Un picadillo de pollo Con verduras Y que más Y aguacate voy a hacer Y mi tío viene aquí Entonces Yo le hago arroz a él Entonces él come arroz Puré de papa Picadillo de pollo Con verduras Y el aguacate Entonces Es costumbre Que nos vienen a comer arroz Pero Mi mamá y yo no comemos Cuando las papas son para cooks Porque para cocinar Cuando las papas son para Tengo que decir Para curé de papa Las tengo cocinar muchísimo más Porque pues igual se van a A machacar Entonces las tengo así como Muy fácil de A machacar Miren Están cómodas Y a esto le echo Mantequilla Le echo queso Y listo Y si necesita leche Pero Cada vez que yo Muy poco soy De echarle leche Y así quedó el almuerzo Estoy de mi mamá Avocado, pollo Y puré Música 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 Bueno ya terminé de hacer ejercicio Estoy sudada Voy a esperar Voy a esperar que se me seque el cabello Naturalmente Después me lo recojo Me hago algo Y me quiero hacer un sándwich O me quiero hacer Mi cena de siempre Que es pan Con mantequilla de maní Y con huevos Cualquiera de las dos opciones Me las puedo hacer cualquier día ¿Qué es más saludable? El pan con mantequilla de maní y huevos Tiene más proteína Tiene menos carbohidratos Tiene más grasa saludable Pero bueno A veces no se me antoja eso A veces me quiero comer un sándwich Y me lo como simplemente Música 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 Música